Una buena pelota, un balón con ventaja, no ha tenido veida por ejemplo que el segundo tiempo al igual que Mesa Cuadra Aún no aparece mayoría en el centro, el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Que lo decíamos! Les faltaba el partido, un buen centro, una buena pelota con ventaja Con las luces bien altas, aparece el goleador, aparece el once, aparece el Antonio Mesa Cuadra ¡Gol! 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 Miren de donde viene el centro Un centro bueno, hay alguien que deja la marca que es Vieira Por más que el arquero la llegue a manotear Pero ahora sí, le dio mejor Ramón el gesto técnico y se encuentra el rebote Esa era la única forma que podían Podían